Yo no quería enamorarme, pusiste tu mano en mi herida y te adentraste en mi vida Pasaste sin preguntarme y pusiste tu bandera sobre el espacio que había Yo no creí enamorarme porque el amor es mentira, eso era lo que yo decía Pero endulzaste tus besos y pusiste en tus caricias todo lo que yo quería Yo no debía enamorarme pero el amor es más fuerte y ahora vivo contando las horas pa' verte No pensaba entregarme pero tu fuiste más fuerte, admito que ganaste tu ¿Y quién eres tu? ¿Qué se te hizo tan fácil conquistarme el corazón? A mí te problem例えば si me funcionaba perfecto cuando un Rudin se enfстроé No, 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 no Oh, 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 oh ¿Y quién eres tu? Uh, uh, oh, 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 o positive que siento que me duele aquí en mi pecho Pero es amor ¿Y quién eres tú que me tiene ahora prisionero? No paro de pensar porque serás todo lo que quiero ¿Y quién eres tú que no puedo verte y te espero? Siento una tempestad que no sé si quererte o te quiero Díselo, Ale, tu Montelier Estas son bachatas con sentimiento ¿Y quién eres tú que te has convertido en parte de mi sueño? Yo no debía enamorarme, pero el amor es más fuerte Y ahora vivo contando las horas pa' verte No pensaba entregarme, pero tú fuiste más fuerte Admito que ganaste tú ¿Y quién eres tú que se te hizo tan fácil conquistar en el corazón? ¿Y quién eres tú que me duele aquí en mi pecho? Pero es amor ¿Y quién eres tú que me tiene ahora prisionero? No paro de pensar porque serás todo lo que quiero ¿Y quién eres tú que no puedo verte y te espero? Siento una tempestad que no sé si quererte o te quiero Oh, 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 oh Gracias.